Hey colados del mundo que nos estan viendo hoy si en youtube Ya saben pueden seguirnos en el facebook que es www.facebook.com Raya diagonal todo con chambro En el twitter arroba los colados y en youtube www.youtube.com Raya diagonal ESBC145 Y bueno pues antes que nada me quiero presentar Soy Scriminal como ya saben algunos colados del mundo Y bueno pues como sabrán ya se acerca el dia de las madres Ahora si colados del mundo yo soy Scriminal Y bueno pues ya saben como siempre aquí la entrevista sigue del dia de las madres Y por favor camarógrafo quita tu mano de alla de la camara de adentro Ahí quedo bien perfecto Ahora si vamos a entrevistar a dos camaradas de camarógrafo Y bueno pues Wey que le regalarías a tu mamá En el hospital le compras un skateboard con hospital integrado Y tierra en el patio Mínimo no Bueno pues vamos a seguir aquí en el parque principal de Champotón Campeche Y vamos a seguir con la entrevista camaradas Hey que once camaradas de youtube que ahora si bueno pues ya salió otra vez con la entrevista de Chambro Bueno ya muchos me conocen de 47 visitas Y bueno pues esta vez venimos seguimos con la entrevista del dia de las madres que le regalarías a tu mamá Y bueno pues tenemos aquí a Scriminal que nos va a decir que le regalaría a su mamá en días de mayo No pues yo así le regalaría a la jemma un cuchillo Y así un asunto Para que fuera a saltar al banco ya que no hay dinero para regalarle nada Fuera al banco a saltar O una tron así bien locochón a la jemma O un churro O un churro de metro Un churro de metro Ya me imagino a tu mamá una mancha Si que opinas wey que opinas No pues estaría chingón wey un cuchillote Un cuchillote Un cuchillote Pues si no también un viaje wey a las playas Pagadas Pero a una pinche isla desierta No regreso No no crean manda de youtube es solo broma Pues sería un viaje para la jemma pagado a Acapulco Guerrero tal vez O si no a Campeche Que se vaya de visita con la familia a Campeche A ver que rollo sale aquí con la banda Pues seguimos en youtube siguiendo aquí al camarada Oye que ya sabe en la página de internet Oye que va a salir jefe Vamos 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 a acabar Bueno que no me escucha su voz Que le regalarías tú a tu mamá Ah Wey no Una rosa Una rosa Yo que sé Una rosa Una rosa de Guadalupe Y una carta Una rosa y una carta El lindo detalle Bueno Muy bien Y bueno camaradas vamos a seguir aquí en el parque principal Ya saben desde Champotón Bla 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 Que casi no lo visitan Visitenlo Jejeje Un poco aburrido pero chido ¿no? Ahí vas Bueno aquí se Tranquilidad Si Ya con Ya está grabando wey Si wey Bueno pues ya estamos aquí con una servilleta Screen final Y bueno pues un parque Y hoy ya es un colado o más Un colado No sé Colados forever Aquí con el camarada para ver que le van a regalar el día 10 de mayo a su mamá La entrevista con el amigo ¿Qué le regalarías a tu de mesita Santa Cruz de Sanabal el 10 de mayo? Pues aún no sé Estoy en Una pantalla ¿O qué preferiría mi madre? Un stripper ¿Cómo saberlo? ¿Está culero? No le puedo preguntar porque sorpresa Pero No sé Creo que debo de pedir ayuda A una mujer Estaba 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 No me lo jodí Ahí está Creo que sí estamos una vez más aquí desde Champotón para colados Ya te robaron wey Creo que sí estamos en entrevista aquí con Chambro Chambro Arcángel Y vamos a entrevistar al amigo ¿Qué le regalarías para el 10 de mayo a tu jefecita Santa? Pues para el 10 de mayo te regalaría un... ¿Qué será? ¿Qué será bueno? Este... Un ramo de rosas, ¿no? Un ramo de rosas podría ser un... Un auto Cabro ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Un auto de borbol! ¡No! ¡No mames! No, yo ya imaginaba la jefa aquí, Ferrari convertible, bien acá, con pinches narcocorridos... Un bochito de perdiz Un bochito de perdiz No me sale con un... ¡Cortale, cortale, 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 cortale! Puta, esto es de los de fútboleros Bueno, ya es todo Ya, ya, ya es todo Vamos, saluda, un abrazo o algo así Un abrazo, un abrazo Aquí para la banda desde el DF Distrito Federal Ah, ya nos fuimos al DF Ahora al DF ¡Al DF! ¡Al DF! ¡Al DF! Desde el DF el camarada Saludos para la raza del DF Saludos para los soldados wey Nos llegan a ver en colabos La Merced Y aquí Buenos Aires Indios Verdes Conservatorio Pantitlán Bueno amigos, ahora sí ya soy Skrim Mignal Bueno, ya muchos ya me conocen Ya salió mi nombre como cuatro veces, cinco veces Ocho... Yo no he salido, wey Ya que nada más pintado Ocho mil ya salió Bueno Eh... 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 Arcángel Ya saben Ya salió su nombre como tres veces Y bueno pues... Tres veces aquí entregándonos Ya se coló Un colado más Ahí está Bueno sí, estamos aquí con unas amigas de Champotón, Campeche Bla, 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 etc, etc Y estamos en la entrevista de que le regalarían el 10 de mayo a su mamá ¿Qué le regalarías el 10 de mayo a ti? Ah... Yo le regalaría... Por aquí, papito ¿Para qué te pago, hijo? Tal vez... Tal vez... Pues... Producción Un celular Una cara de la playa Parece comparable Y si no la renta Un carro último modelo No... ¿Marca? ¿Ferrari? Sí ¿Un su bici? ¿Un Ferrari? ¿Qué no lo sigo? Oye, si me lo prestas, señor, dáselo a tu mamá Esta... Bueno, pero... Para usted, ¿no? Ya me imagino a su mamá aquí, escuchando Jale Padilla Infantastic Bueno, y aquí vamos a entrevistar a la otra, ¿no? Aquí la amiga que... ¿Qué le regalías el 10 de mayo a tu mamá? Pues algo que le gusta, a ella le fascina las rosas Las flores ¿Las rosas? Aquí le vengo a pedir la mano Así que si se... Banda, 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 banda de chamotón Así que si se quieren ganar a la mamá de ella Si quieren ser su novio, la ceigra Con rosas, ya se la ganaron Bueno, 60 veces, ¿no? Pues... ¿Qué nos animó? Yo creo que sí Ganarnos a la ceigra Pues a ver quién llega primero con Ramos ¿Ya se fue? Pues a comprar la rosa para la mamá de ella Oye, ella en el parque de la unidad deportiva Pero me quedo más para acá Bueno, creo que sí, la amiga le va a regalar rosas Nada más rosa Algo más específico Y un día más con ella, ¿no? Sí, y un día más No sé Le fascinan las rosas Y el amigo, ¿qué le vas a regalar el 10 de mayo a tu mamá? Amigo, amigo, amigo El coche de tabato está zampado en la computadora El coche de tabato está zampado en la computadora Le regalaría su face, pero no porque me regresaría mis cosas No sé Un detallito, algo sencillo Un dibujo ¡Órale! Un dibujo hecho a mano Un chocolate ¡Órale! ¿En dónde lo vas a comprar? ¿En dónde lo vas a comprar? ¿Lo vas a comprar o lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer Salió talento en Champocó ¡Oh, miren qué talento, qué talento! En Champocó no hay talento, no hay talento No hay talento Hay talento Vamos, arrímense todos, no se ve nadie ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, amo! ¡Sí! ¡Adiós, amo! Y después me dice que yo soy el criminal ¡Ja, ja, ja! Y yo soy el show Y yo soy el show Se contagia las cosas Sí Se contagia Bueno No al rato me vean en la orilla del malecón aquí así, todo pintado Es por culpa de él Bueno, pues las amigas son de Chamotón Campeche Lo que le van a regalar a su mamá, el amigo también Y somos los colados ¿Sería todo es criminal o...? Pues sí, ya sería todo así que Bueno, ya sabes mi dicho Mi dicho que siempre digo ¿Cómo se llama? En YouTube Anteriormente todo con Chambro Que como dijo la teybolera Pues ya estuvo Como dijo la cotorra Puñal el que trajo gorra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.